Desde las 7 y 30 de la mañana ya olía a fiesta en Taibilla. Sus vecinos se despertaban con la diana floreada que, como cada año, corría a cargo de la banda de cornetas y tambores de Taibilla. A las 9 ya estaba todo preparado. Jinetes montados en sus caballos, carrozas y gente a pie esperaban junto a su patrón San Isidro Labrador el comienzo de los 4 kilómetros de peregrinación romera hasta la finca del Conejo, que cada año cede el Ejército para llevar a cabo esta celebración popular. Ya en el lugar y sobre las 12 del mediodía, el párroco Antonio Garrido Rodríguez ofició la misa rociera que estuvo cantada por el coro rociero Amigos del Caballo. Tras la misa se pasó al ocio y el divertimento. Las carreras de cintas a caballo, con premios para los tres primeros clasificados y la actuación de una charanga musical, centraron las actividades lúdicas llevadas a cabo en la romería de este 2012. El alcalde de Taibilla, Diego España, que coordinaba el desarrollo de la romería, animaba a los vecinos de Tarifa y su término municipal a asistir a la feria y fiestas en honor al patrón San Isidro Labrador que darán comienzo este mismo viernes 18 de mayo con la coronación de las reinas infantil y juvenil de las fiestas. Que vivan las sevillanas, que bailaban los corrales Que bailaban los corrales, que vivan las sevillanas Que bailaban los corrales, con las guapas y guerreras Con preco y delantales Con preco y delantales, que vivan las sevillanas Que bailaban regalitos, con la niña de los bailes Y en el café de fráquido La copla tiene fuerza Hoy en la copla Y no conoces frontera Andaluzas y españolas, de monta por corraleras Que vivan las sevillanas, que bailaban regalitos, con la niña de los corrales Maris, meña, baila ahora Eres sana muy bien fuerza Eres sana muy bien fuerza Que vivan las sevillanas, que bailan las granadinas Con vestido de gitana Y la alambula bailarina La copla tiene fuerza Hoy en la copla Y no conoces frontera Andaluzas y españolas, de monta por corrales Que vivan las sevillanas, que bailan las cordobesas Que vivan las cordobesas, que vivan las sevillanas Que vivan las cordobesas Y con ventos de manila, la mezquita va de fiesta Ya mezquita va de fiesta Que vivan las sevillanas, que bailan las malagueñas Gloria bendita y pillayo Maris, baila en sus ferias La copla tiene fuerza Hoy en la copla Y no conoces frontera Andaluzas y españolas, de monta por corrales Que vivan las sevillanas, que bailan en Almería Que bailan los verdesinos, cuando paran las carreras Sobre los blancos caminos Sobre los blancos caminos Sobre los blancos caminos Que vivan las sevillanas Que vivan las sevillanas, que vivan las ruptobesas Y sobre toda la arena, rocieras de tronillo La copla tiene fuerza Hoy en la copla Y no conoces frontera Andaluzas y españolas, de monta por corrales Tócala, 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 palma Tócala, 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 con mucho son Toca guitarra, toca palillo, toca la flauta, toca el tambor Tócala, 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 palma Con sevillana, baila gitana, con ese buen de pañón Va la guitarra española Va, la guitarra va, corteza de castañuela Tócala, tócala, suena la gaita Tócala, tócala, Galicia, baila con niña tuya muy bien plantada A la orilla de sus mares o en viejos lagares juegan a bailar Tócala, tócala, suena la guitarra Tócala, tócala, baila la barra Que alegre dobra su tambor Corre que te pide al toro y hay que caralloro Viva San Fermín Tócala, 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 tócala Tócala, 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 palma Por sevillana, baila gitana, con ese buen de pañón Va con mantilla y peiné Va, con mantilla va, o con su mata de coja Tócala, tócala en la cantelaria Tócala, tócala, siete canarias Y hay una folía para soñar Cinco niñas, mareales, flores y lunares en medio del mar Tócala, tócala, nesca, bonita Tócala, tócala, gloria bendita Y agua de jota tiene el pilar Donde la hará con esa bebé la belleza y el donde baila Tócala, 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 tócala Que cuando España se pone a bailar Tócala, 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 tócala Se toca la remolida y encane la fila de infelicidad Tócala, 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 palma Posadillana, baila gitana, con ese buen de pañón Va con el arte en sus manos Va, con el arte va En su pie y en su desplante Tócala, tócala, viene la banda Tócala, tócala, vaya pa' canta Baila Valencia con sus niños Y entre Moro y Cristiano bailan los vueltanos con birritos son Tócala, tócala, baila saldana Tócala, tócala, mi catalana Formando el Toro de la Vita Y entre Moro y Montachero bailan los gabiegos que sigue al compás Que cuando España se pone a bailar Tócala, 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 tócala Se forma la remolida y encane la fila de infelicidad Tócala, 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 t